¡Gracias! 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 A la espera. Cambiamos a los Masters ahora. Sala de Cristobalina Cambiamos a los máster Evento 14, máster En el agua En el 5 Del evento 14 Al 1 Ramón Sorrilla En el 2 Miguel Gómez En el 3 Luis Corroza En el 4 Johnny Pérez En el 5 Cristóbal Trinidad En el 6 Erick Santos En el 7 Miguel Collado Y en el 8 Ramón Luciano ¡Gracias!